hola saludos desde la ciudad mágica el giro de italia del 2019 nos entrega algunas novedades esta vez veremos tres cronos individuales el comienzo será con 8.2 kilómetros donde los últimos dos son en ascenso promediando un 9.7 y una máxima al 16 por ciento ocho etapas después la segunda crono de 34.7 kilómetros con 22 de plano falso concluyendo en terreno inclinado con una pequeña porción al 11 por ciento y un promedio del 4.5 el cierre será en verona una crono de 15.6 kilómetros y una sección a mitad de camino de 4 kilómetros promediando una escalada al 4.6 por ciento el resto del giro está conformado por seis etapas planas donde veremos dos ex compañeros cada uno con cuatro victorias en pasados giros elia viviani y fernando gaviria además habrá siete fracciones de media montaña y cinco de alta la cima coppi estará en gavia en la etapa número 16 los 10 corredores a tener en cuenta son lópez roglic dumoulin nibali landa micah de maré yates y zacarín hasta la próxima chao chao